Ok, pues nada, he estado escaneando más detenidamente la base Buscando... Eso, escaneando... No, por favor, no tiene nada que ver Esto no tiene nada que ver, esto es una mierda Que digo, he estado escaneando la base a ver si encontraba algo He escaneado un par de consolas que no me han dado más que unos pocos puntos de investigación Pero... pero nada, ¿vale? Así que bueno, vamos a... vamos a empezar... ¿Me he venido aquí? Creo que no, es aquí No, pero quiero ir aquí Vamos a hacer eso Y luego pues ya vamos viendo, ¿vale? No, no sé si no, no sé si no, ya no sé ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Qué me mata? ¿Cómo no? ¿Está muerto? ¡Huy, no se ha muerto ella! Ahora sí. ¡Huy, no se ha muerto ella! Ahora sí. Ven aquí, ¿no? Pues nada, eso. Así que nada. O está bugged o... No lo sé. Es raro, pero... Es que no podemos hacer más. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Si me sigo parando para las mierdas estas, no llegamos nunca, pero bueno. Digo, lo mismo en alguna de estas están las cosas que me faltan. Yo qué sé. ¿Qué? No. 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 ¿Qué es? ¡Fuerte coño! ¡Fuerte coño! Y nada, ¿no? ¡Wow! ¿Tecnología qué es? Y dices tú, vale, pero no me sirve de nada Uh, cargador de nivel 4 ya, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Me imagino que es porque estamos en nivel... Hemos pasado en nivel 20 Y ya me pueden empezar a dar Objetos de nivel... 4 Supongo ¿Qué? Pasándome, ¿verdad? No Estoy llegando ahora ¡Wow! Se ve el brillo ahí en el horizonte como diciendo... ¡Here it is! Ahí está la mierda Para hacer asentamiento ¿Es viable para una iniciativa de la Paz 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 de la Paz? Hola ¿Puedo llamar dos? ¡Muchas! 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 Muy bien! ¡Oh! Esta bien es aquí, sube una salida, por favor. Pero la iniciativa necesita que te encuentre más. Nunca hemos hecho nada, por supuesto. Survival no es algo que solo... termina. Y hay otra cosa, una ceremonia. Una declaración para los archivos. ¿Es realmente el momento? El Pathfinder siempre fue un símbolo. Como las flagas de la presencia en los comunes, las personas necesitan una conexión con la realidad en la tierra. Adversa, Pathfinder. ¿Qué significa esto? Tienes que ver este lugar. Llegué el trabajo de la tierra, pero hay mucho que descubrir. Vold no es solo sobre survival. Lo sabemos. La Angara lo sabemos. Es la aventura que todos hemos aprobado. Recordado, Pathfinder. Adversa. Vale, voy a pasar de hablar con la... Yo he indicado un sitio de sitio para un HNS recibe a Pathfinder. Pleasure to meet you, Pathfinder. Pria Blake, Capitán de la Paz Terravuni. Me alegra que estás aquí. Pensé que debemos de tener que lidar con esto. ¿Qué es el...? No. Algunos de mis técnicos de mi drill técnicos se han perdido en el río. Hemos probado sus compras, pero no solo están en el estático. ¿Sabes dónde están? Sé la río, pero perdimos su tracción de los señales. Hemos intentado mirar sus notas, pero los datos... Estaba pensado mantener a estas personas segundas. Ya les hagan. No pierdas la esperanza. Voy a encontrar... Vuelo de ti. Nuestro log de investigación está en el labo. Tal vez que tus AI pueden juntar los datos corruptos y obtener un punto de vista. Tengo que decir, estoy sorprendido que la Angara nos dejó un puente aquí. Una parte de las minas de I-Swee va a sus bloqueadores de bloqueadores, que lo llevan a bases de resistencia en todo el clússor. ¿Cuál es agua para su...? Se sentir bien para hacer nuestra parte contra el Khe, aunque pequeño. Estamos tomando un adentro, pero ¿qué es la iniciativa...? Veamos el terreno. ¿El agua? El agua. El BOLD es una fuente y sincrona. Estamos orgullosos de servir a la primera iniciativa. Hemos montado el agua aquí y trajamos a colonias donde el agua es poca. Como...? Incluso el Nexus. El más gente que nos despertamos de Kryo, el más recursos... Nuestros aeronadores asegurados de que el agua sea nunca un problema. Debería salir. Es que iba a decir... Voy a... Procurar... Evitar los diálogos. No como en podromos. Vale. Me parece que me han construido en la punta boca, ¿no? Y... ¿Qué pasa? Pero bueno. Que... Si que es verdad que hay misiones... Se desbloquean más misiones cuando... No es aquí, ¿no? Allí. Donde... que se bloquean más misiones cuando cuando esto vaya vale, aparte de investigar es que me fijé en esto y veis que la base ya está marcada en azul y normalmente eso significa que ya hemos hecho lo que podíamos hacer allí, así que yo lo siento mucho mira, está la nave aquí, que majos yo lo siento mucho, pero es que si no puedo hacer más, no puedo hacer más al receptor del tío mierda este ¿por qué me marca aquí? vale, el tío este que quiere el no sé dónde es, pero es muy lejos ¿cómo carajos se pedía el nómad aquí? aquí no sé dónde se pone que hay que pillar esto, pero bueno, ahí está ¿es Cid tu única abuela, Vetera? que lo sé, sí sí eh, ese bicho es diferente matémoslo hostia el nombre en rojo, eh es muy peligroso este a combinación de fuego, toma, me ha salido que fáciles este juego es algo de fluidos de AIROQ Ah, que el receptor de IOS no lo coloqué Juraría que sí lo hice A lo mejor es que haya llegado Era una zona de esas de mucha Lo que digo es que tenemos que volver a Javar Y allí O sea, allí me mandarán más misiones también Ay Es verdad que hay que liar para que este tío tenga cobertura para su programa de mierda Como la Zeta Vale, ¿algo más por aquí? Noble fear ¿Tienes ver que el miedo es bueno? Fearing things that should be feared keeps you alive It's good Your struggle here is driven by Dos Ashan The same as when we fight the Kett But embracing Dos Ashan Not letting it hold you down That's courage You were courageous to come here, Vetranix You and your sister Wow Thank you Que bien No parece que haya muchos más por aquí Había mucha más gente en el En el otro, eh Había mucha más gente en IOS Tío, es igual, tío A ver, entiendo que son edificios, vamos a decir, prefabricados Y que el diseño es el mismo, ¿no? Pero Para el tema de agilizar lo que es la construcción del asentamiento y demás Pero no, deja de parecer un poco ¿Sabes? Que hasta las cajas están colocadas igual, coño Bueno Bueno No sé si hay algo más que podemos hacer por aquí Ah, ah No hay nada Pero es lo mismo No, me parece que se puede entrar ni manipular ni nada No, ok Pues nada No parece que haya mucho más Tío, a la silla Espérate Va a reventar Esto, dando la silla Cierrate Pues aquí, cabrón Lo que se hacía es rejoder Ahora, ahora ¡Juego! Toma Ya está Las tonterías que hace uno, ¿vale? Vale, vamos a hacer esa misión de mierda ¿Eh? A ver, esto es Lo de la tripulación científica Y ahí hay algo nuevo que no estaba antes Vamos para allá ¿Dónde coño está el, el no más tío? No, creo que es Estoy contento de que pudiéramos superar nuestras emocionadas y convertirnos mejor amigos. Uh, claro. Me también, Jal. Entonces, ¿qué quieres hacer para divertirme? Esto. Sí, pero no. Para divertirme. Esto. Para divertirme. Sí. ¿Qué te parece que no estoy teniendo divertido? ¿Qué te parece que no estoy teniendo divertido? Está bien. Bueno. Si esto, sigo sin saber lo que es. Entonces, yo los puedo romper y poco más. ¿Pero qué datos? Ni datos. ¿Esto no era, no? ¿Otra de estas? ¿Esto no estaba antes? No, 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 no. Nada por aquí. Pues bien, pues nada útil esto, pero bueno. Simplemente estaba ahí y ya está. Vamos a... Vamos a hacer la misión esta del grupo de investig... Ay, perdón. Me duelen los pies. Los pies. El pie. Uno. Eso, el grupo de investigación este y lo dejamos ya, ¿vale? Que creo que ha estado bastante bien. Que ya es tarde también, para mí, que estoy mayor. Que ya está tarde también, para mí, que estoy mayor. No, 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 no. Me gustaba el otro. Hay un completito. Más o menos. Más o menos. Creo que podía sacar un poco más de Elemento Cero, pero bueno. Vaya. Ahí está la gente. Remnant. ¿Hay un remnant aquí? ¿Dónde? Entonces, tracción de muestra, blablabla, entramos. Más o menos. Un punto de navegador está conectado a este log. He adaptado tu dispositivo de ubicación. ¿Puedo informar a Priya que hemos encontrado a su gente? No. No hasta que nos deshacen lo que ha hecho. Bueno, se me ocurre que esto... Producto joven. Una ruta planificada. Vaya. En la ruta. Hostia, ¿eso qué es? ¿Eso qué coño es? ¿Es un relicto? No, a ver. Ah, no, eso. Un... Un cacharro de esos, ¿no? Que no está en el hielo. ¿O qué? ¿O es un relicto? Ah, no, así es un relicto. Parecía como un... ¿Y cómo se pone que...? ¿Y cómo se pone que...? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mejor que salgas de aquí. Los niveles de apoyo de vida son críticamente bajos. ¡Coño! ¡Lo me hizo amigos! Bueno, voy a ir aquí que debería haber... Me muero, coño. ¡Ah, feguín! ¡¿Qué va a ir aquí?! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Por qué me ha ido? Compañero, ya está, ¿no? ¿Puedo darle a la pierna o...? ¿Puedo darle a la pierna o...? ¿Qué? ¿Puedo darle a la pierna? ¿Qué? 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 vamos a robernos un poquillo pero para confundirlo esto sí que es un boss de verdad me cago en la puta ¿cómo me está dando? ¿por dónde hay mierda por aquí? estoy en ella tío vale pues por favor darme más munición no me diga pego macho guanta ¿puedo? performance La performance flawless. Voy a moverme otro poco. Necesito calor. Los niveles de soporte de vida son críticos. ¿Qué es eso que gira y rueda? ¡Ahhh! 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 Cago en... Oh dios, de verdad, ¿eh? Justísimo, ¿eh? Tu casa. Alguien se ha muerto, ¿eh? Esta es la mierda. Pero es que esta muy lejos, joder. A ver. ¡No venga, coño! No quiero morir, ¿eh? ¡No! ¡Joder, tío! ¡Su puta madre, coño! Seguro que tengo que hacer, más conducto en la cabeza. ¡Increíble, tío! ¡Si la tiene a pagar, joder! ¡Vamos a cabrear! Muy bien, compañeros. ¡Muy bien! ¡Está moviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa ahora? Vale, una pierna menos. ¿Y ahora qué? ¿Se mueve? ¡No me jodas! ¡Que se va! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡Por favor! ¡Tío! En torno seguro, en torno seguro. ¡De verdad, tío! Complicado. Pues tenía que ser de frío 2 esta zona, tío. ¿De verdad? Para hacerme más coñazo el... ¡El combate! Acercar el... Pues que da igual. Ahora tengo que parar aquí. ¡Otra vez! Unleos. Dictitos. Lo carguemos de postar. Por asi decirlo. ¡Vamos! ¡Macho! Ponte de que es estar un ratito quieto. No, 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 no. No, 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 no. Tío, no es consistente esto, tío. De verdad, joder. Mira que está haciendo guapo el combate. Pero coño, qué coñazo, eh. No, la mierda en la pierna. Vale, vale. Solo voy a hacer esta pequeña misión. Toma ya. ¿Cómo puede ser? Esta es una misión secundaria, tío. ¿Alguien me lo explique? O sea, imagínate que alguien diga No, no, yo voy a hacer la campaña principal Y diga El juego no está mal, pero le faltaban bosses tochos. ¿Sabes? Oh, no hay. O sea, alguno más habrá, vamos, digo yo. El juego no está malo y continúa a caer. ¿Qué? Espérate. ¿Funciona? No te mueras, hijo de puta. Por favor, eh. Tendré que usar de esto, tío. Tío, es que no me da tiempo. Empieza a spamear el ataque ese. Y es que no me da tiempo a atacarlo a él. Mira. De verdad, ¿eh? ¿Podemos ya, o qué? Me muerde, me muerde. Buah. No sé cuánta experiencia me ha dado. Creo que he subido dos niveles. Estaba en el 21 y creo que estoy en el 23. Conectate al artifact. ¿Cómo conecto yo esta cosa? Por la boca, claro que sí. ¿Qué cojones ahí? No, hombre, claro. Si te parece. Experimentalmente de algoritmo. Tensión de espacio de mod. Ok. Tector de calor. Muy bien. Núcleos de datos relictos. ¿Esto qué es? Pero eso no es aquí, ¿no? No parece. Bueno. Vamos a la cumprilla. Muy bien. Nada más por aquí, ¿no? ¿No? Uf. Ha costado lo suyo, ¿eh? ¿Te imaginas que no llega a tiempo? Porque estoy ahí. Yo qué sé. En el edificio. No debería, ¿no? Porque el tío estaba aquí parado. Y desde allí lejos no le puedo dar. Pero imaginarse que lo mato estando allí a lo lejos. Y que en lo que tardo en llegar para conectarme se revive. No. No tiene gracia. Ya lo sé. Bueno, pues nada. Vale. Lo vamos a dejar por aquí. Vale. Llevo un buen rato. Creo que si voy a la Tempes puedo poner un par de misiones más. De hecho, voy a hacerlo. Bueno, qué coño. Vamos a cerrar esta misión antes, ¿no? Espero que se termine esta misión. ¿Vale? Porque vaya tela, ¿no? Ay, qué bebé. No. No, para. Un segundo. Vale, señora. Aquí. Está aquí. Vale. Está abajo, ¿no? Está ahí. Aquí. Aquí. Ahí está ese. No estaba aquí, ¿no? Ryan, ¿dónde está...? Bienvenido, perdona. Pero si yo llegué a tu hijo de puta. No me interesa para nada. A ver, está ahí, mírala. Si no me das quest, no me interesa. No me interesa. Pathfinder. My scout's told me about your run-in with the architect. I lost good people to that thing. Drill technicians who went there on an expedition. Yeah. No me interesa. I pacified it. You won't get any more trouble. I should have known about it in the first place. I was supposed to protect those scientists. At least I know the rest of my people are safe. Gracias a ti Listo Muy bien Pues Ahora si Vale, esto es una tarea que imagino que tendré que ir haciendo A medida que avancen los diferentes planetas No se lo se A lo mejor hay dos o tres A lo mejor en algunos planetas hay dos o tres Pero bueno Bueno pues nada, lo vamos a dejar por aquí Puedo directamente Extraer a la Tempest Bueno a ver, puedo hacerlo Entrando en la Tempest, pero bueno Lo dicho, lo vamos a dejar por aquí para el próximo vídeo Pues no lo sé Iremos a hacer lo de la cueva, me imagino, vale Y cuando tengamos ya solo Tema de 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 exploración Pues ya veremos lo que hacemos Es que me lío Es que son muchas cosas En fin, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos, muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo